Este es nuestra familia, compadre. Mi nombre es Luis Humberto Marroquín Gómez. Tengo 25 años. Hace unos meses me levanté de la cama porque estaba operado. Aún quizá los mismos compañeros de antes de la pandilla querían ver vuelto. Pero... Yo vivía en la calle, así donde es caída. Yo pedía y todo. Yo comencé en la pandilla por un amor, ¿me entiendes? Pero eso la pregunta a las organizaciones cuando vienen y te quieren ofrecer algo. ¿Qué tienen para darles a los chavos? Pláticas, pláticas, pláticas. Charlas, procesos. No hay una visión verdadera. Desde nuestro punto, podemos hacer mucho en el hogar. Previniendo, aconsejando a los niños, observándolos más, dándoles amor, cariño, atención. Cosas de las que pudieron haber colaborado para que esto se diera a la falta de amor, la falta de comunicación. Pero a nivel social, muchos se dicen, bueno, podemos iniciar un proceso. Pero cuál es la visión del proceso, cuál es el objetivo. Ah, bueno, que los chavos tengan que hacer. Si es tan difícil para los jóvenes generalmente sanos, o sea, que no tienen tatuajes, que no están involucrados en las maras. Es tan difícil lograr un espacio en el campo laboral. Ahora imagínate, más difícil es para los cuates que pertenecieron a pandillas o que están tatuados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es la gran pregunta. Este lugar aquí lo utiliza mucho por el tiradero de los muchachos, más de los muertos. Entonces, hace una semana aproximadamente aparecieron dos cadáveres acá, en esta parte del río. Y así todos golpeados, torturados y toda la cuestión. Y es a donde se está dirigiendo más la mano dura, eliminándolos. Criendo que eliminando a estos muchachos es como que van a terminar con la delincuencia que hay en estas comunidades. Los medios de comunicación a nosotros nos brindan nada más muerte, más muerte, más muerte. O sea, a veces hasta da miedo ya leer los medios de comunicación por la hazaña en la cual ellos dan a conocer su noticia. También para mi pensar, pienso que no es una forma de poder eliminar a este tipo de jóvenes, porque no se le dan las alternativas necesarias a los jóvenes para poder salir de las maras o pandillas. Todo el mundo quiere que se acaben las maras. Todos queremos que ya no existan maras y pandillas. Todos queremos. Pero ¿qué hacemos? Dándole a nosotros como iniciativa privada, dando nuestro aporte, tratando de dar un espacio en nuestras empresas. La solución va más de raíz. Si la policía, si el Ministerio de Gobernación, si el gobierno, si el Congreso se pusieran a detectar el problema, ellos saben cuál es el problema. Ellos saben que el crimen organizado, que el narcotráfico son el problema real. Y que sin duda la violencia intrafamiliar, la pobreza, la falta de educación, complementan este gran problema de maras y pandillas. Dejemos solo maras y pandillas. La drogadicción, la delincuencia común, la prostitución, los niños de la calle. Reintegrarlo a la sociedad significa para nosotros que esta persona vuelva a tener los derechos que tenía como ser humano. Y que han sido por su juventud, por su inexperiencia, ¿verdad? Por las situaciones también del país, porque no podemos olvidarnos que se sufrieron 36 años de un conflicto armado y como este conflicto armado trajo, por ejemplo, desintegración de familias, la inmigración de las familias hacia la ciudad, ¿verdad? Lo que ocasionó este gran crecimiento en la población, jóvenes desempleados, gente psicológicamente afectada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!